Vamos con la última hora de Leo Messi y de Kylian Mbappé, empezamos por la pulga. Con este panorama el periodista de TJS Sports, el gringo Singolani, dio su opinión sobre esas lesiones que han sufrido los de la selección argentina y más en concreto sobre la pulga. Messi ya tiene que venir a Argentina, no tiene que jugar más. Si se va a ir a Barcelona, que se pelee con el jeque y a tono de broma, comentó sobre qué haría él. Si estuviera en la posición del rosarino, si yo fuese Messi y fuese mi último mundial con 35 años, me acuesto a dormir y me levanto el 22 de noviembre a la mañana. La selección argentina debutará con el mundial este próximo 22 de noviembre en el estadio Lusail contra Arabia Saudita. Luego se enfrentará a México en ese mismo estadio el 26 para concluir la ronda del grupo C en un partido ante Polonia el 30 de noviembre en el estadio 974. Por tanto, la lesión de Messi queda mucho que hablar, pero está mejorando mucho de dicha dolencia el crack de Rosario. Vamos ahora a hablar de Mbappé con dos noticias. Esta es la primera, el duro palo que ha recibido de una leyenda de la Premier League. Justo antes del partido contra el Benfica, saltó la bomba. Kylian Mbappé, decepcionado con el Paris Saint-Germain, pretende abandonar el Parque de los Príncipes de inmediato. Carragher, ex futbolista red y comentarista de CBS Sports, se preguntaba antes del reencuentro de la Champions por qué fue justo en ese momento cuando explotó la bomba. ¿Por qué sale esto ahora? Tiene un partido contra el Benfica, apuntó la leyenda de Liverpool. Para Carragher, Mbappé todavía tiene que madurar. Creo que a todos nos encanta como jugador, es increíble, pero tiene demasiado ego, opinó. Mbappé tiene mucho poder para un jugador de su edad, es de los mejores del mundo, prosiguió. Por tanto, esta es la opinión de Jamie Carragher, cree que tiene demasiado ego el delantero francés. Vamos a seguir hablando de Kylian Mbappé y vamos a hablar de cómo podría romper unilateralmente el contrato que le vincula a día de hoy con el Paris Saint-Germain. En las últimas horas, la revista Media Park denunció que la directiva del Paris Saint-Germain subcontrató a una agencia digital Big Brother para difamar a Kylian Mbappé en 2019 cuando amargó con dejar el equipo, entre otras cosas. A raíz de toda esta situación, en Francia afirmaron que el delantero y su entorno se sienten traicionados por el club parisino. En ese sentido, si estas acusaciones se comprueban, el ex futbolista del Mónaco podría tomar una decisión fulminante. Según lo que informó RMS Sport, Mbappé estaría en condiciones de solicitar la ruptura inmediata de su contrato en caso de que las autoridades judiciales comprueben que el Paris Saint-Germain efectivamente contrató agencias para difamar a su jugador.